Quema su brujería de esta bruja, ¿eh? Porque si yo la quemo, quedamos en blanco. No, yo vine a eso. Ya me retó mediocre. Maestro, hey, hermano. Fuego, al lado de ustedes, ahí. Como una bola de fuego. Decirte que este reto... Cuidado, cuidado, alma, alma, alma. Decirte que este reto... No sé, está acá. Está riendo. Para qué. ¿Quieres saber quién soy? Yo quiero saber quién eres. Yo no escuché bien. ¿Ahí va a estar acá, ¿cueva? Sí, aire. Voy para allá. De hecho, ese es el lugar principal, que es donde más. Trabajan. ¿Qué fue eso? Uy, 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 uy. ¿Dónde atrás? ¿Dónde atrás? Mira, dice... ¿Qué es eso? No sé. ¿Un ratón? ¿Una rana? No sé. Dice que están todos. Aquí. No. No, no me sigan mucho. Síganme solos. Ok. ¿Podemos llegar hasta esa parte de ahí? Sí. ¿Dónde va usted? Espérame. Ok, ok. Déjenme solo eso. Dices que están todos. Sí. Yo vengo. Yo vengo a quemar tus brujerías. Ah, no, no te rías. No, se están riendo. Vengo a contrarrestarte. Quiero que sepas que tengo el poder para quemar todas tus hechicerías, tus hechicerías, tus encantamientos, tus torpilegios, tus brujerías. Ey, escúchame, se están riendo del hermano Cheno. No, 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 no. Ahorita que voy a quemar tus brujerías. Acérquense. Para. Demuéstramelo. Se lo voy a demostrar. Demuéstramelo. Se lo voy a demostrar. No manches. Es un gruñido. Oye, es acá. Voy a quemar su brujería de esta bruja, ¿eh? Porque si no los quemo, quedamos en blanco. No, yo vine a eso. Ya me retó, me dijo que dice que no puedo. ¿Cómo no voy a poder? Sí, lo retó, retó al hermano Cheno. Sí, me dijo. Se está riendo. Con el simple hecho de reírse ya es... Ese es un reto. Es un reto. Ahora, piensa que no le puedo quemar sus brujerías, se las voy a quemar. Todo su... Ok, hermano Cheno. Así es, amigos. Estamos en la cueva de la bruja María, pero la bruja María no está, creo. Hay como otra entidad, otro ser. Hay otra entidad. Son sus guardianes de ella. Oigan. ¿Escuchaste o no? Sí. Es que se oye muchas cosas. ¿Nos puedes dar tu nombre? ¿Qué haces aquí? Sigan compartiendo, amigos, por favor, que esta es una gran noche. El maestro, el hermano Cheno es una persona muy, muy ocupada, la verdad. Y el día de hoy nos ha dedicado de su tiempo. También aquí, Almita, nos han dedicado algo de su tiempo para visitarnos aquí en Juventino y poder llevar todo esto a cabo. Y ustedes puedan estar mirando esta exploración. Así que, por favor, compartan, distribuyan. Ustedes me esperan a cruz. Voy a pasar allí. Perfecto. Ustedes no pueden entrar acá. Maestro, hey, hermano. Fuego, al lado de ustedes, ahí. Como una bola de fuego. Oye, sí se vio por ahí. O no sé si sea una veladora, pero no creo que haya veladoras de aquel lado, eh. No, ahí voy. Cuidado. Demuéstrame de qué estás hecho. Está retando al hermano. Mucho tiempo. Vengo a quemarte brujerías. Tu hechizo. Tu encantamiento. Porque yo tengo el poder. Si quieres, párate ahí. Yo me pongo a este lado para poder grabar. Ahí está el hermano, chico. No, 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 no. Voy a ver. Ay, cabrón. Alma, 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 alma. Cuidado. ¿Viste, viste? Sí, fue ahí en el árbol. Vengo a romper tus encantos. Vengo a retirarte de este lugar. Vengo con el poder que tengo. Ay, joder. Ay, joder. Decirte que este reto... Cuidado, cuidado, alma, 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 alma. Decirte que este reto... No sé, está acá. Se está riendo. ...para que en este lugar no vengas a hacer tus encantamientos, tus sortilegios. Óyeme bien, escúchame bien. Desde Catebaco, Veracruz, vengo aquí a territorios guanajuatenses para que los brujos, los hechiceros... No puedan hacer más sus rituales en este lugar, ni vengan a ocupar estos lugares para ocultar sus identidades, sus brujerías, sus hechizos, su encantamiento y todos sus sortilegios. Aquí los quemo todo. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Cayó algo, cayó algo. Todas tus manifestaciones serán retiradas de este lugar. Todos tus poderes que dices que tienes, quedan cancelados en el nombre de Jesús. Y vengo, vengo, vengo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo a quemar tu brujería, tu encantamiento, tus sortilegios. Miren esto, miren esto, son amarres, son amarres, son amarres, son amarres. Los vengo, los vengo, los vengo a destruir, porque tengo el poder de destruirlos, tengo el poder de destruirlos. Por eso es que vine a este lugar, mira, 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 tus amarres, quedan destruidos, quedan destruidos, desligados y reducidos a nada. Mira, 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 fetiches, fetiches de encantamiento y sortilegios que tú ocupas aquí. Mira, los voy a quemar, los estoy quemando. Mira, 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 sombreros del muñeco, tus amarres, todos tus hechizos te los estoy quemando. Ahora vengo acá, ahora vengo acá, vengo acá, más trabajos de brujería, más trabajos de brujería, más trabajos de brujería. Mira, 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 eh, eh, pelos, 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 cabellos, eh, mire, mire, mire la más, fotografía. Estas fotos de cabello quemado. Eh, mire la más, alfileres, todos quemados, agujas, todos quemados, agujas, todos quemados, más agujas, todos quemados, más agujas. Ay, huele horrible a cabello. Y apesta mi fuego. Ay, Dios, tú no me haces nada, más, más, más y más. Es una foto, miren. Es una foto, es una foto. Vamos a ver de qué foto es, amarres, de cabello, más cabellos, pero más quemadas. Mire, un matrimonio, un matrimonio. Pero son dos. A ver, bájale tu ventaja. Son dos mujeres. Son dos mujeres. Sí, son dos mujeres. Son dos mujeres. Son dos mujeres. Son dos mujeres. Ve, no tienen... ¡Ay, qué fron! Ve, ¿quién se paró aquí al lado? Perdón. ¿Saben qué? Los voy a destruir. Son dos mujeres. Los voy a quemar. No pueden estar así. Sí, miren el frasco que traía. ¿Eh? ¿Eh? Ah, pero hay más brujería. Hay más brujería. ¿La foto no se está quemando, alma? ¿La foto no se está quemando? Hay más brujería. Maestro, la foto no se quema. No se quema. Díjale que sí se va a quemar. Ay, madre. Porque en el hechizo pise. Aquí hay otra brujería. Miren, chicos. Otra brujería. ¿Ven? Hola, madre. ¿Ven? Vengo. Otra foto. ¿Otra foto? ¿Otra foto? ¿Otra foto? Y otro fetiche. ¿Eh? Ah, suma. Y otro fetiche. A ver cómo te está quedando tu cara, bruja. A ver, ¿crees que nadie te lo iba a destruir? Yo tengo el poder para destruirlo y tocarlo. Mira, tu frujería. Quedan aquí. Ríate, mire. Más fotos. Miren, amarres. Por eso le dije de un principio que sentía yo que aquí venían a hacer sus amarres. Miren, otra. Es una familia. Es una familia entera. ¿Eh? Pobre familia. Están, están, este, están hechizadas. Por eso deben de creer que existe lo bueno, pero existe lo malo. Sí. Y se los dice el hermano Cheno. ¿Eh? También vamos a destruirlo. Y ya, ya, ya se está quemando. Ya se está quemando. A ver, seguimos buscando más brujería. Que esta bruja. Aquí está otro. Aquí está otro. La madre chingo de trabajos. Un chingo de brujería. Por eso vine. Por eso vine. ¿Y qué se cree? Que no podemos hacerlo. ¿Cómo no? Ya se está destruido. A ver aquí. A ver. Huele más. Huele muy feo, ¿eh? Huele muy feo. Huele muy feo. Huele muy feo. A ver. A ver aquí. 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 Ahora. Ah. Aquí. Son veladoras. Aquí. ¿Escuchan? Aquí está un líquido. De sangre. Sangre. ¿Eh? Sangre. Sangre. Miren. Este es sangre. Si no se cuenta. Es sangre. ¿Pero? ¿Sí? ¿Ya no se cuenta? Es sangre. Sangre. Por eso la gente muchas veces no se alivia. Porque las brujerías hasta aquí pierden sangre. Aquí está otra brujería. No, madre. Aquí está otra brujería. Miren. ¿Eh? Ah, cabrón. Otra brujería. No, chingo. Vine a quemar tus brujerías. Óyeme bien. Bruja. Ay, hermano, chingo. Estaba enojado. ¿Crees que? Que nadie va a poder hacer algo por la gente. Que muchas veces. Miren. Miren. ¿Qué es eso? Yo tengo el poder. Miren. Huevos. ¿Eh? Una ropa interior. El trapezo. Ay, qué asco. Qué puto asco. Pues no te estés riendo. Porque no me vas a vencer. Y me vas a convencer. ¿Qué es eso? Uy. ¿Qué es eso? No, no, esto es horroroso. Ay, qué asco, Dios mío. Voy a ganarlo. Este es una ropa interior. Ah. Y le digo algo. Esto fue de una mujer. Es una tanga, amigos. Es una tanga. Una mujer. Mira. Maestro, échale ahí que se queme. Aquí no va a echar que se queme. Ahí que se queme. Pero voy a tener más alcohol. Porque esto necesita más alcohol. Más fuego. Pero aquí lo vamos a quemar todos unidos. Nada se va a quedar. Nada se va a quedar aquí. A ver. Aquí creo que hay otro. A ver. Hay otro. Hay otro. No, este. Aquí hay otro. Y a ver. Nada se va a quedar aquí. Esta bruja no va a quedarse. No, no, no. Ahora ya está llorando. Sí. Ahora ya está llorando. ¿Cómo que lloran, Rita? A ver. Aquí. Tengo otro. Otro de fría. O sea. Eh. Aquí. No, amigos. La bruja María casi no deja trabajos. Aquí nada más viene como a hacer limpias, pero no mucho a hacer trabajos. No. Estos no son de María. No, entonces esos frascos. No, esto lo... Oiga. Maestro, creo que otro frasco. Este. ¿Quién carajos eres? ¿Viste? Son velas que vinieron a quemar acá. ¿Sí? Bien. Mira. Este. En mi mochila traigo alcohol. No me lo pueden traer. Mi mochila está por ahí. No, amigos. Estos trabajos... Estos trabajos... Recuerden que... Recuerden que hasta la bruja María ha dicho que ella casi no deja trabajos. Los trabajos que la bruja María hace llevan una marca. Esos no son... Pues no, no trae nada de marca. Si no, yo le di al hermano Cheno que no los tocáramos. Pero no, estos... Gracias. Estos trabajos no, chicos. Gracias. Estos no son de la bruja María. Esta bruja María no puede quedarse así. No. Oiga, maestro. Y ya... Uy. ¿Eh? Bueno, maestro, con esto queda... Queda destruido. ¿Y esas personas quedan bien? ¿O no? Quiero que sepan, les voy a explicar algo. Si alguien conoció o vio las fotos y conoció a estas personas, que yo al venir aquí a hacer esto, esta quema, se llama el quema, es destruir el hechizo. Es quemar el hechizo. Y estas personas deben estar agradecidas con Dios. ¿Qué pedo? Oiga. Oiga, hermano, oiga. Porque los he liberado de este mal. De hoy en adelante, si estuvieron mal de brujería, yo al sacar esta brujería, ellos quedan libres. Quedaron un poco mal, sí, físicamente del cuerpo. Pero por eso están los médicos. Que vayan a ver un buen médico. Por última vez. Quedan fuera de peligro. ¿Escucharon, amigos, lo que dijo el maestro? ¿Oiga? No puedo dejarlos así. Destrucción, destrucción, destrucción. A ver, ahora que se ría de mí. Ahora que se ría de mí. A lo mejor son los que usurparon la cueva de la bruja María. Sí, más bien, son esos, chicos. ¿Se acuerdan que la bruja María dijo que la querían atacar? ¿Vieron las fotos? ¿Vieron las fotos? ¿Vieron las fotos? ¿Vieron las fotos? Ahora, ese último trabajo que saqué, apestaba, creo que por la sangre. Pero me hizo vomitar. No. No. No, pues estaba bien, no, cuídate. Se han destruido. Nada. Nada puede estar oculto que no se ha descubierto. Nada se puede ocultar. Mira, hasta aquí vinieron a ocultar las brujerías. Pensando en que nadie iba a poder algún día destruirlos. No. Aquí está la destrucción. Aquí está el descubierto. ¿Oí? ¿Vieron? ¡Uy, güey! ¡Ey, ey! ¡Alma, alma, alma! ¡Cayó algo aquí! ¡Ey! ¡Cayó algo aquí! Mira, y no hay nada, alma. Mira, guacha, no hay nada. Yo estoy aquí. No hay nadie, mira. No hay nadie arriba, mira. Mira, es puro cerro arriba. No se mira nadie. ¿Ves? ¡A la madre que tenía cuidado! Quizás me quisieron atacar porque estaba acá afuera. A ver, me voy a meter para acá dentro mejor. Me siento mal. ¿Se siente mal, hermano? ¿Qué es eso que saqué? ¿Uy? Sí. Eso que saqué, horrible, hermano. Eso que saqué no me gustó nada. Como que lo observé. ¿Lo absorbió? Sí, como que lo observé, Rosal, sí. Entonces, este... Me, me, me hace... No se siente bien. No se vaya a desmayar aquí, maestro. No. No, no, no. No, aguanto. ¿Saben qué? Está destruido esto. Pero vámonos. Yo rompo y destruyo y retiro todo amarre. Toda hechicería, toda brujería, todo encantamiento y todo sortilegio, que los brujos y hechiceros hayan venido con sus fetiches a hacer aquí. Los vinieron a ocultar porque pensaron que nadie los iba a descubrir. Pero yo he venido a destruirlos y he venido a descubrirlos desde su trabajo que hacen, maleando a las gentes, a las personas. Pero ahorita quedan destruidos, quedan desligados, quedan reducidos a nada. Rompemos toda atadura, toda ligación y todo espíritu maligno que fue invocado para este trabajo. Los retiro en este momento por esta daga. Yo los corto, yo los rompo, yo los destruyo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Los conjuro para que se vayan de aquí, de este lugar. ¿Oye? Sí. Están como guiñendo. Sí, te conjuro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te conjuro por los poderes que yo tengo. Jamás volverás a entrar a este lugar. Y te cierro la puerta para que tú no vengas a este lugar. Están enojados, maestro. Están enojados. ¿Oyeron? ¿Qué dijo? No sé, no le entendí la verdad. Te buscaré. Te buscaré, dijo. No, ya te vine a buscar yo. ¿Por qué no me buscaste a mí? Yo te vine a buscar. Buscarte, contrarrestarte. ¿Estás enojado porque te estoy quemando y destruyendo toda tu burguería? Son más de uno. Son varios. Es que siempre vienen muchos acá. ¿Vienen muchos? Ajá. Se ve que aquí en este lugar vienen bastantes. Es que vienen de diferentes lados, hermano. Sí. De diferentes lados, ranchos. ¿De los ranchos aquí? Sí. A ver, queda limpio este lugar. Queda limpio este lugar. ¿Hasta dónde están metidas las brujerías? Hasta allá. Pero queda limpio. ¿Sí? Queda limpio. ¿Sí? Amigos, seguidores, señoras, jóvenes, amas de casa, señor, adulto que me estés viendo, nunca ignoren en toda su vida. Que traje ustedes está el odio, la tiranía, la envidia. Y traje ustedes está alguien que los está acusando para poderlos matar, para poderlos cautivar, para hacerlos sufrir. Nunca ignoren eso. Los brujos, los hechiceros, siempre hacen mal. Y mucha gente está cautiva de brujería. Y ellos necesitan una persona que tenga conocimiento de poderlos curar, de poderles retirar un hechizo. Y cuando hay un amarre, poder desligar los amarros. Como ahorita lo que dice, fue desligarlo, fue destruirlo, fue sacarlo de allí. Esas gentes que estaban en las fotos, den gracias a Dios, porque todos iban a morirse. ¿Se iban a morir? ¿Iban a morirse? ¿Se iban a morir? ¿Estaban en las fotos, maestra? Sí, sí, se iban a morir. Pero que den gracias a Dios, porque Dios todavía tiene misericordia y compasión de la gente que está cautiva de brujería. De que nos manda, nos trae a estos lugares para que veamos las cizañas malas de los brujos matando a la gente. Hoy escúchame. ¿Ya se va? ¿Ya te vas? ¡Ya vete! Ya se va. ¿Vieron que queda destruido todo? Sí, está destruido. Sí. ¿Qué mala alma? Ay, maestro. Mira. Estoy muy sorprendida de lo que encontramos. ¿El malo Sergio? Sí, sí. ¿Están mirando? La tanda olía horrible. No, horrible. Tenía un víctilo feo. Sí. Y, este, este, miren este lugar. Yo, yo pensé que solamente en Catemato había cuevas. Y no, por aquí también. Hay muchísimas. Tienen a ser sus... Hermano, aquí hay muchas cuevas. Muchas cuevas. Esperemos que, pues, más adelante pueda ir agendarnos otra, otra avenidita para acá. Mire, 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 este, estimado amigo Sergio. Claro, claro. Creo que no es la primera vez. Esto que pasó aquí, creo que hay en otras partes. Sí, sí, sí. Y creo que va a ser muchas veces que me acompañes en los tours que queremos hacer para el año que viene. Claro. Y, este, y tal vez me lleves a partes así porque ese es mi trabajo. Ese es mi sistema. Liberar, curar, sanar a la gente que está cautiva de hechicería. Sí, hoy. ¿Oyeron? Sí, se escuchan. Sí, maestro. Es que la piense de tu ochenta. Es que es horrible. Es que no les gusta que lo reten. Pero, pero yo tengo el poder. Yo se lo he dicho a varios, a varios así, este, este, que yo tengo el poder para retarnos. A una frente así. Yo tengo el poder, ¿sí? Por eso estoy aquí, ¿sí? Mis, mis experiencias, mis años que tengo son, son años de experiencia que tengo que me acompañan en mi vida presente como, 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 este, como, este, protección hacia mi vida. Claro. Y Dios sobre todas las cosas que me ha dado, me ha dado la virtud. ¡Ay, alma, 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 alma! ¡No, alma! ¿Qué pedo? ¡No! ¡Alma, alma! Pero yo me había quemado el cabello, maestro. Vente. No, jodas. ¡Me cayó aquí! ¡Vámonos! ¡Qué pedo! Vámonos, ya está quemando esto. Sígueme. Para que no me van a seguir atacando. Pero no se... Chicos, casi. ¿Me robaste? Sí. Casi. Casi te queman, alma. Me caigo. En la mera cabeza. Me caigo al lado, en la cabeza. Vénganse. ¿Por qué te moviste, alma? Me ha destruido tus trabajos. Óyelo bien. Y vengo otra vez. Vendré otra vez. No, huele. Huele feo. Huele feo. Vamos. Alma, no manches. Casi me quema. En la mera chompa. A ver, vamos. No te metas ahí, ya. Miren. Casi le cae en la mera cabeza, almita, chicos. En la mera cabeza, maestro. Que si te cae en la cabeza... Te arde el cabello, alma. Te juro que pensé, tu mamá, que me hago todo el cabello. ¿Qué es eso? Mira ahí. ¿Qué es eso? ¡Lárgate! Te da... Te da coraje porque te quemé tu brujería. Alma, estás bien. Sí. Te miro media espálida. No manches, el tío casi me da... Uy. Uy. Un momento. Quedas destruido. Quedas avergonzado. Porque a eso vine a avergonzarte. ¿Por dónde me voy? Por aquí, por la misma, mona. Chicos, no manchen. ¿Qué pasa? Casi le atinan al meta. No, no, no. Me pasó, pero al por un pelito. Se me quemó en toda la cabeza. Todo el cuerpo, maestro. Sí, sí, hermano. Si quiere, me voy adelante como usted vea. Sí, mejor ve adelante. ¿Seguro? Sí, porque... Sí, pero yo no quiero, Alma, que te venga atrás. Échale en medio. Mira, ¿cómo se queda? No, yo no quiero que te quede atrás. Sí, mire cómo quedó ahí. Me acuerdo, miren. Mejor, este, ¿sabe qué? ¿Vieron cómo quedó? No manches. Ay, no. No, jazón, mi madre. Ah, sí, ahí no puedo decir cosas. Ay, yo sentí que estaba quedando. Pero la verdad, esto está impresionante. Ya sentí yo lo que yo sentía. ¿Ya se siente mejor? Ya me siento mejor, ya que me hacía falta irme ahí. Sí, sí, sí. Vámenos mejor, porque no sabemos qué puedan hacer. Chicos. ¡Guau! Casi queman a Almita, casi. ¿Qué? Uy, uy, uy. ¿Qué pasó? Está hablando. Está hablando, no sé si es verdad. Casi le queman a Almita el cabello. Pero pensó que no íbamos a dar con su brujería. Sí. No, esa no es María. Sí, esa es como una guala, sí. Un hombre. Grupo. Pero aquí ahorita... ¿Lo vienes leyendo o no? No se mira, pero... No. Pero está viendo aquí. El trabajo es destruido. Vamos a tener cuidado, chicos. Cuidado, chicos. Chicos, sigan compartiendo.